Y les recordamos que se trasladen por favor a la zona de Las Palmitas de la Unidad Padre Hidalgo para que podamos dar comienzo al desfile en honor de nuestra bandera nacional. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a los v experientes! ¡Gracias! 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 Y ya tenemos y acercándose ahora a la escuela esta es la escuela beclamina Amador y también nos vemos cómo nos muestran los cambios que han tenido la bandera a lo largo del tiempo y nos revista una gran importancia porque es un símbolo que nos une y nos identifica como país y nos la metamos en un alto respeto y estima para presentarse en este fin y ahora se hace una nueva escuela y también ha querido participar en este evento la escuela Ignacio de Zaragoza del turno mamandino y nos vemos con el gran de la bandera y nos vemos un fuerte aplauso para ellos la escuela Ignacio de Zaragoza para hallar la mente y orgullosamente nuestra bandera un culo oscuro al centro y tres jóvenes que nos representan como mexicanos y después vienen las maderas que desde la época de Virre y Carlos nos han representado hasta la época independiente y hasta Madroías apreciamos mucho el tiempo de parte de los grupos de las diferentes escuelas que se están destinando así como de sus maestros y ya se acerca ahora la escuela 5 de febrero turno mamandino para los cuales también pedimos un glorioso aplauso que les diga a nuestro partido y a nuestra participación de este día ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Nueva creación. Vamos a pedir fuerte ejemplo para la escuela Nueva Creación. Gracias. Un fuerte aplauso para el turco de los partidos del colegio. Debería el comandante Turco Marantino. Turco Marantino. Un fuerte aplauso. Ellos de blanco, el dolor que significa la pobreza y que está incluido en los colores de la bandera. Los tres colores y nuestra bandera. Los colores lo tienen mucho que decir. Mientras uno va a aplausos votando por su participación. En un momento más estaremos hablando también de algo muy importante que son los colores que tienen la bautiza Miranda. Pedimos un fuerte aplauso. Ellos vienen con un cambio climático. Gracias a las diferentes regiones y estados de nuestro país. Vemos ropares tradicionales de diferentes estados, como de Baracruz, de Jalisco, de Oaxaca, de Guadalajara, de Guadalajara, de Chaco, de Jalisco. Y representando también con su ropa. Vamos a pedir un fuerte aplauso para esta participación. Tán esta multilabá sois de tan como Argentina. A veces los que caracterizan la historia de nuestro país, junto con la bandera, también cómo ha cambiado la ropa que nos identificamos desde los tiempos, que la vida era más rural, ahora más humana, en el campo, en las haciendas. ¡Suscríbete!